Y ayer se celebró en Miami Beach el desfile por el orgullo gay en el que Gloria Estefan fue maestra de ceremonias. Adriana Navarro estuvo allá y tuvo la oportunidad de hablar no solo con Gloria, sino de palpar el ambiente, de conversar con numerosas personas que se mostraron orgullosas de su orientación sexual. ¿Cómo estuvo todo, Adrianita? Buenas tardes, pues estuvo muy muy divertido y ahí estaba Gloria Estefan en un coche descapotable, aguantando el calor, muy simpática. Iba muy escoltada, pero en cuanto nos dio nos habló sin ningún problema. Ella siempre tan amable. La de este año es la quinta edición del desfile del orgullo gay en Miami Beach. Y de acuerdo a sus organizadores, este evento atrajo a más de 20.000 personas, una cifra que supera la asistencia de años anteriores. Aquí les traemos lo que se vivió. Un año más, la popular calle Ocean Drive de Miami Beach celebró el desfile del orgullo gay. Comenzó al mediodía bajo un sol resplandeciente, con la asistencia de miles de personas. Estamos aquí celebrando la libertad de expresar nuestra sexualidad. No tener temor de salir orgulloso o orgullosa de quien seas. Carrozas, música, bailes y banderas multicolores para mostrar al mundo el orgullo de ser gay. Poder ser una unión de hermanos cantando juntos para cambiar las vidas. Es una muestra de que Miami Beach se ha convertido en un referente a nivel mundial en lo que es aceptación de los derechos de la comunidad LGBT. Y sentada en un coche descapotable, junto al productor y director musical, Kenny Ortega, nuestra querida Gloria Estefan, que confesó sentirse muy feliz y apoyar a este colectivo, al que agradeció por el apoyo que le ha brindado desde el inicio de su carrera. Creo que pueden ver personas muy felices y divirtiéndose y pasando un día espectacular. Yo, feliz de estar. Además, instó a las autoridades para que trabajen con miras a conseguir más igualdad entre todos los seres humanos. Y es que no podemos olvidar que el estado de la Florida no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, lo vamos a casar, pero va a ser en Nueva York o California. Estuvimos esperando para la Florida, pero no vamos a esperar más. Tiene que ser aceptada el matrimonio gay, porque es uno de los estados más grandes que tenemos gay. Y el matrimonio gay tiene que llegar aquí a Miami. Ahí lo tienen. Ya el evento se sumaron, además, varias organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales, así como numerosas entidades y negocios locales. Ahora seguimos con más de América Noticias.